Los temas migratorios en todas partes del mundo generan muchos debates, mucha crispación, posiciones encontradas y algo muy relevante que uno siempre va a recordar en República Dominicana. Por ejemplo, la gran cantidad de dominicanos que tenemos en España se debe de manera muy específica a Lucrecia. Lucrecia, una dominicana que estuvo en España y que fue asesinada. Fue asesinada básicamente no por otra cuestión que no fuera por un tema racial, por un tema de discriminación. Y eso obligó que en España precisamente se mejorara la legislación, que haya mayor apertura sobre estos temas y que también lo relacionado con los protocolos. En cualquier parte del mundo usted va a encontrar las situaciones relacionadas precisamente a estas cuestiones que se manejan con los migrantes, de que si se deportan, si no se deportan, eso se debe de hacer. Toda migración irregular se debe de controlar. Es un compromiso sagrado, es un compromiso de cada estado garantizar eso. Ahora, lo que tiene cada estado que mínimamente respete los derechos fundamentales y sus protocolos es ceñirse precisamente a estos protocolos internacionales y nacionales que han acordado. En el día de ayer aquí presentamos las denuncias que nos hicieron de los batalles de la provincia de Bauruco e Independencia y nos hablaban precisamente de los videos con los cuales cuentan de la hora en que llegaron los militares a la comunidad, que empezó un operativo a partir de las 11 de la noche. Pues nos llegó esa imagen y queremos compartirla con ustedes. Podemos poner la que dice militares en batalles 1, que es el primer audiovisual que les vamos a presentar y que van a ver cómo están llegando los militares a el batall 7 específicamente. Recuerdan que una de las personas con las que hablábamos en el día de ayer nos decía que eran del ejército y efectivamente hay un vehículo del ejército. Fíjense lo oscuro que está el momento en que llegan. Uno hace seña de que hagan silencio para que no despierten a las personas que están en el entorno precisamente y ellos se desmontan. Este es el primer uno de los camiones. Hay otra camioneta que también les acompañaba. Y en ese momento se capta cuando ellos se dirigen y buscan hacia las viviendas de las personas. Se les ve con las armas en sus manos, que era parte de la denuncia que nos hacía. Esto se hizo de manera, en varios batalles, batalles 7, 6, 5, 4, 3, 2, y lo digo en ese número porque así están identificados los batalles de las provincias Bauruco e Independencia a partir de las 11 de la noche. Cuando esto se da, que vuelvo y reitero, no estaban acompañados de fiscales. Ustedes evidentemente ven, no presentan ninguna orden judicial. Tenemos otro video que ya quiero que ustedes vean la parte donde comienzan a llegar con los migrantes también al camión, que ese es el otro instante donde ellos ya comienzan a montar a los migrantes. Y más adelante ustedes van a ver en lo que están junto conmigo la parte en donde ya montan al gran grueso de los migrantes y uno de ellos pues tiene la documentación en sus manos y ese militar pues básicamente hace caso omiso. Es un SS que voy a querer que sigan, que lo sigan viendo. Mientras, también les comento que en ese operativo se llevaron a menores de edad, al menos tres menores de edad, fueron llevados en hora de la madrugada por los agentes de la dirección general, por los agentes del ejército de la República Dominicana, que ustedes están viendo este vehículo rotulado, identificado, que no hay ninguna duda de que se tratan de miembros del ejército de la República Dominicana. Se llevaron a tres menores de edad que en el día de ayer tuvieron que ir a buscarse de manera urgente a la fortaleza en San Juan de la Maguana debido a que fueron llevados en horas de la madrugada precisamente por esos militares. Esos son las 11 de la noche cuando los militares están montando a las personas. Es un video que de hecho tuvimos que cortarlo porque es bastante largo, pero ustedes están viendo en pantalla cuando están montando a las personas en ese escenario. Mientras, yo voy a poner unos audios en los que sigue corriendo el SS de las cosas que me contaron y que llegaron a mí respecto a esa situación. Escúchenlo junto conmigo, por favor. En el video, bueno, yo suspendo el audio porque ahí ustedes están viendo. Esta persona que está mostrando esa documentación es uno de los detenidos, que es su cédula de identidad que se le entregó a ese militar y él simplemente se lo puso en los bolsillos y no le importó. Y lo montó de todos modos en el vehículo y se lo llevó. Voy a seguir poniendo más audios. Podemos ya bajar aquí. Quería que se viera la parte precisamente o podemos seguir usándolo como SS, como podamos utilizarlo. Pero este es, aquí ven la parte del líder comunitario que salió a reclamarle a los militares precisamente porque se estaban llevando a una persona que tenía su documento de identidad. Y ellos básicamente no le hicieron caso. Se montaron el vehículo y se lo llevaron. Pero quiero que ustedes escuchen conmigo otros testimonios de lo que ocurrió en los batalles en el día de ayer y que es parte de las denuncias que me debo a ustedes de presentarla. Porque vuelvo y reitero, el tema de la migración es delicada. El tema de la migración genera mucha crispación. Sin embargo, cuando las cosas se hacen sin respetar el debido proceso y se hacen violentando cuestiones básicas, pues no nos queda de otra que simplemente denunciarlo. Reiteramos que la República Dominicana tiene toda la potestad para regular el tema migratorio, pero siempre reiteramos que respetando los protocolos y los procedimientos. ¿Dónde la soltaron? Por el 4 y después en el 3 soltaron a otra que le dio 1500 a base de lucha. Yo creo que se escucha. Aquí otra. Sí. Y me quisieron dar hasta golpe y yo no le dije nada. No me pidieron cédula ni nada de eso. Y yo le dije, ¿por qué ustedes están actuando así? Me dijeron, súbase, coño, es lo que usted está hablando y vaina. Y me montaron en el agua y no me pidieron cédula ni nada. ¿Cómo qué horas eran? Eran las 12 de la noche cuando hicieron eso. ¿Las 12 de la mañana, de la madrugada? Las 12 de la madrugada. ¿Usted te estaba durmiendo? Yo estaba acostado. Y me desperté, pensaba que eran ladrones, porque ellos no dijeron que era la migración tampoco. Para mí yo creía que eran atracadores. Después que me sacaron para allá afuera, que yo vi la multitud de gente, ahí fue que yo pensé que era la migración. Pero ellos en ningún momento dijeron que era la migración. ¿Cómo cuántas personas, según cómo me informaron, se llevaron a... Yo fui el alcalde pedaño aquí, aquí en Baste Número 5. Yo duré como 20 años como alcalde pedaño. Y ahí yo mismo yo renuncié. No fue que me votaron a mí, no, fui yo que me renuncié en la alcaldía. Porque yo hacía mi trabajo como debido, y respetuosamente. Pero entonces, al llegar esa gente aquí, yo estaba acostado a dormir, yo sentí la puerta. Cuando yo... ¿Qué pasó? Ah, me abren la puerta también. Yo quise llegar a la puerta, hace tiempo le dió una patada. Se metían aquí. ¿Rompieron la puerta? Oh, claro. Ahí fue, ¡pam! Una patada, ¡pam! Ahí, eso se dio. Entonces yo estaba dormiendo ahí con uno de los nietos míos. Que es así de muchacho. Oh, pues esa gente anda hasta con un martillo haciendo, rompiendo la puerta, rompiendo de todo. Y tirándole el martillo, dándole el golpe a la gente. A mí no me dieron todo esto. Tenemos, y esto es parte de los testimonios, son bastante los que compartimos. Pero hay una imagen que es también que quiero que ustedes vean, que es la documentación del CONANI, certificando que tres menores de edad fueron entregados, devueltos en el día de ayer a los líderes comunitarios y que fueron de los jóvenes llevados por la dirección, por los miembros del Ejército de la República Dominicana en la madrugada cuando ellos irrumpieron de manera abrupta en las comunidades. Esto básicamente son algunos de los testimonios rápidos. De hecho, los menores de edad incluso comentaron cómo pasaron los hechos. Es muy difícil realmente, pero es una pena, es una pena. Está crítica la situación de migración por aquí. ¿Por qué está crítica? ¿Por qué? Por los chichinos pintados. Ya no, gracias ya vamos saliendo camino, pero uno lo chequeó, me pusieron crítica. Querían quedarse con dos de ellos, viendo que son menores. Tuvo que hablar con el guardia, trate de convencerlos, pero está crítica esta situación. Esto es parte de los testimonios. Yo quisiera poder compartirlo todo de manera íntegra con ustedes, pero son muchas, son muchas de las cosas que están pasando. Y que vuelvo y reitero que las autoridades están llevando a cabo, violentando todo procedimiento, violentando todas las reglas del lugar. Reiteramos que no hay necesidad de cometer esos abusos sabiendo que las reglas están claras, los protocolos están claros y sobre todo que estamos hablando de seres humanos. Seres humanos a los cuales se les debe respeto, seres humanos a los cuales se les debe su dignidad. Y es lo que en este espacio hacemos el llamado a las autoridades dominicanas a que puedan cumplir con su deber. Pero dentro del cumplimiento de este deber implica respetar los derechos fundamentales y ciudadanos de todo aquel que se encuentra en la República Dominicana. Independientemente de su estatus migratorio, legal o no legal, dominicano o no dominicano. El Estado debe garantizar su integridad, respeto a sus derechos y sobre todo el debido proceso. Con esto despedimos el programa en el día de hoy. Mañana cuando sean las 11 de la mañana nos encontramos en una nueva entrega de La Cosa Como Es. La Cosa Como Es.